Amigos de Uyuni, hoy vamos a hablar de TAR, la película dirigida por Todd Field, que después casi de 16 años, después de Juegos Secretos, un cineasta ciertamente desaparecido, que intentó hacer más proyectos, pero que no ha sido hasta ahora que ha encontrado, digamos, el proyecto perfecto con la actriz perfecta, porque esta es una película de actriz absolutamente, de una actriz soberana, con una clase, bueno, sin parangón y fuera de toda duda su calidad como intérprete. Parte de TAR, parte muy importante de la película es Cate Blanchett, que pues deconstruye un personaje muy interesante, basado en el éxito, en la carrera, en este caso ella es una directora de orquesta, de una de las orquestas más importantes del mundo, y ese nivel de exigencia del músico de cámara, hasta casi la extenuación, no sólo adivinamos a través del personaje de Blanchett cuál ha podido ser su vida, cuáles son sus exigencias, sus necesidades y sus hitos también, sino lo más interesante quizás de la película, que es adentrarnos en su psique, en su familia. Tiene una novia lesbiana también dentro de ese mundo bastante carca, que es el de la música clásica y el de las filarmónicas, se dice también en la película, que le costó el revuelo de varios artículos de periódicos o revistas, pero al final tampoco es lo ciertamente importante, sino la crónica y el desarrollo de un personaje que lo tiene todo, que está en la cima, por así decirlo, de su mundo. Es una película muy concreta, muy de este mundo, que también puede echar para atrás a muchos espectadores, si no te gusta nada, 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 este mundo pues no es tu película. Pero a la vez, aunque no sepas mucho de música clásica, de los conservatorios, de las filarmónicas, de los recitales, hay algo muy atrayente, que es la disciplina y la manera de afrontar que tiene este tipo de gente todos los retos que se les presentan, porque no les queda otra casi que ser virtuosos, y de eso también nos habla de la película, ¿no? Sobre en ese podio, fijaros qué palabra, ¿no? Que utilizan los maestros de orquesta, cómo seguir estando ahí arriba, en ese podio, ser el mejor, los más reconocidos, ¿no? Porque además la película nos habla mucho de detalles, de matices en la música, de ella al final es una creadora. Eso queda muy patente en la película, de estar en muchas escenas usando sus manos, el tempo de las manos, la densidad del gesto, el aire de las palabras y también de los gestos. Es una película luego en el fondo muy pequeña, muy de aquí, del plano cercano y también de planos sostenidos, de planos bastante abiertos, sostenidos, ¿no? Que lo emparejan con cineastas centroeuropeos, con ese estilo más europeo y que me ha sorprendido de alguna forma porque Todd Field venía, bueno, un poquito más de una dinámica, una realización más americana, ¿no? Y en eso es muy buena la película, porque es muy sobria, muy minimalista, muy desde la mente casi de los personajes, de sus reacciones y de gente que mira en el sentido de la cámara a veces se pone donde estaría el contraplano, donde no vemos a nadie, pero ahí está, ¿no? Este es el caso de la escena con Nina Hoss y la nueva chelista que viene y cómo la trata, ¿no? El personaje de Blanchett y cómo reside todo en la mirada, ¿no? O también en la puesta en escena la excelente secuencia, casi plano secuencia, ¿no? En una de sus clases con un alumno que no está de acuerdo con tocar a Bach, ¿no? Por ciertas consideraciones sobre el músico clásico y nos lleva esa escena sobre todo y ese punto a un profesor debe dar la clase así, un alumno se debe revelar para no tocar a uno de los grandes clásicos, ¿dónde dejamos nuestro orgullo? Hasta dónde llega nuestra ambición también y sobre todo hasta dónde llega la manera que entendemos la emoción. Es una película en la que el personaje de Blanchett de Lidia Tarr habla mucho de las emociones, que el virtuosismo, la perfección no sirve de nada si no llega, ¿no? Al que está escuchando. Y es paradójico porque la película puede parecer por momentos fría pero a la vez tiene un corazón dentro, una cosa palpitando sobre esa superficie de hielo casi, ¿no? Que no se puede romper pero que al final se resquebraja. De eso habla la película, ¿no? De los descensos un poco a los infiernos del personaje de Blanchett porque está en la cima y cómo por unas acusaciones de una becaria, luego ya no podemos decir qué pasa porque es una crítica sin spoilers pero cómo se va desconfigurando su mundo hasta tal punto que en una de las escenas cuando sale de su zona de confort, de su conservatorio, de sus recitales cuando sale a la vida real, a los edificios que se caen en pedazos, se lesiona. Es decir, cuando no está en su ambiente natural está absolutamente desprotegida solo es en su casa, en sus círculos cuando tiene control o tiene poder de alguna forma también por ser, por otro lado, un personaje maravillosamente manipulador, ¿no? Es decir, también cuestiona la película sin subrayar y sin juzgar este tipo de gente tan exigente con tanta disciplina que ha dedicado toda su vida a esto cómo llega a esos niveles, ¿no? A esos círculos elitistas, por así decirlo. ¿A qué precio, no? Y lo imaginas también la película. Eso es interesante. Que, pues igual no son las personas mejores del mundo, tampoco las peores. Pero que llegado a ese nivel de excelencia hay que dejar de lado cosas y hay que dejar de lado a personas. Es otro de los temas que habla la película sin dilación. Porque el personaje de Blanche tiene este momento escorpión, ¿no? De esa tranquilidad. De repente el audijón casi como que destroza una vida, ¿no? Bueno, destroza o cambia el paradigma, por lo menos, de esa vida de esos personajes a ciertos personajes a los que toca. Y si le llevas la contraria o si no haces lo que ella pretende de forma muy civilina, pues te vas a enterar, ¿no? Así que es un retrato apasionante, lleno de matices también de una Blanchez entregada al papel, muy en sintonía con el director. Yo creo que eso es lo más destacable de la película. Y una composición de trabajo corporal, de voz, de miradas, de subtextos. Y sobre todo lo más difícil yo creo que es el interpretar en cine, que es la inteligencia a la hora de afrontar una escena. Porque con nada, absolutamente casi nada de gesto te dice mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando va con la niña que hace un poco bullying a su hija, ahí se ve perfectamente, son apenas segundos, ¿no? O la escena en la que se ve perdida aquí en el parque, que oye sonidos, ¿no? Una persona que está constantemente dependiendo de los sonidos que le inquietan para crear música, ¿no? Se ve muy bien, por un lado, lo gigantesca que es en ese ámbito y el otro lado, lo pequeña, ¿no? Lo sola que está. Lo sola que está por decisión, por circunstancia, por derivación de vida, ¿no? O de escenas, de su vida. Y quizá también esto sea mi mayor pega a la película, que evidentemente es una película que se tiene que centrar en su personaje protagonista, si no, no habría película. Pero a veces es demasiado. Y no me acompañan las diferentes subtramas como yo creo que debería, ¿no? Para afianzar la película en la excelencia que yo creo que pretendía ser, pero que no llega. Y también, lastrada por un segmento final, a mí me parece como muy... Muy vago, muy desinflado, muy de repente, muy... Ah, vale. En el que el personaje empieza a hacer cosas que no le pegan, ¿no? No sé. En toda esa construcción bastante, bastante increíble que se ha hecho durante la peli, para mí se carga la película... El guión, la dirección quizá, ¿no? En esa parte final me parece un poco exagerado, ¿no? Respecto a lo que hemos visto anteriormente. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Tiene decadencia? Sí. Tiene lógica, sí. Pero no es lo suficiente para mí. O es muy precipitado, ¿no? Todo lo que pasa en ese segmento final. Y que me hace no ponerle una nota excelente, ¿no? Porque todo el resto de la película me parece muy fina, muy bien hilado, muy disfrutable. Es una película que dura dos horas y media y se pasa bien, ¿eh? Es decir, nunca he tenido la sensación de mirar el reloj, de que me estoy cansando. O sea, tiene un ritmo interno muy, muy interesante. Que no la hace parar nunca, porque pasan cosas todo el rato. Porque tiene escenas muy potentes, muy fuertes, ¿no? A través de ese minimalismo de cámara y de dejar casi la cámara que respiren los espacios, los personajes y las circunstancias que ocurren, ¿no? Bien sea en cámara más estática o con plano secuencia chulísimo, ¿no? Y también la descripción de los espacios de ese berlín, por ejemplo, casi de hormigón, esa masa de hormigón o de loft, que también dice tanto, ¿no? Del vacío, de la extensión que tiene el personaje, literalmente en su mundo, y de lo vacío que está, ¿no? O de los muchos espacios vacíos, vamos a decir, que hay, ¿no? En cuanto a su vida y sus intenciones y... Otra cosa de lo que habla la película, lo que al final lo único que le queda, que ya descubriréis que es, será mucho, será poco, y es lo interesante eso, ¿no? Al final el desvelo que hace el film alrededor de su protagonista, que ni es tanto ni es tampoco, ¿no? Y que también viene en relación a la cultura de la cancelación, de otros muchos temas también interesantes que se abarcan en la película de forma un poco angustiosa, ¿no? Un poco como que mueves el culo, uy, como... Como... te genera inquietud, ¿no? Porque va escalando, ¿no? Es en ese fracturarse, ¿no? El personaje como realmente le ocurre cuando sale de su medio ambiente, ¿no? Es una película muy de medio ambiente, una película muy de... casi de científico, de alguien que ve hormigas, ¿no? Y sería ese terrario un poco. Y un mundo muy apasionante también, por lo que hemos dicho de quiénes son realmente esas personas, esos músicos tan exigidos, exigentes y obsesionados con conseguir la partitura perfecta y la interpretación perfecta, otra de las cosas que habla de la película, que bajo ese mundo de hielo y aparentemente perfecto tiene que levantarse una emoción para emocionar al espectador que está ahí delante. Otra de las cosas interesantes es el personaje de Noemí Merlán, en recordar, la conocimos en Retrato de una mujer en llamas, excelente película, y que hace también una composición de personaje secundario, pero muy interesante también, ¿no? En cuanto a la relación como asistente de... el personaje de Blanchet. Y... esos tiras de afloja, ¿no? También de la persona dependiente del genio, por así decirlo. Y todo esto se ve a través de escenas, también como muy interesantes, como la que tiene con el director asistente en Berlín, que da medida y señal de cómo es el personaje de Lydia Tarr, también en un excelente plano mantenido, lejano, hay muchos planos lejanos y necesarios para también dar el contexto de en dónde está el personaje en ese momento, qué quiere hacer o manipular, ¿no? Es una película muy sobre los mecanismos de la manipulación. Recordar que nos podéis dar like, suscribiros, comentar, follow, compartir, decírselo a todos los que queráis que les interese el cine. Y de esta manera el canal crece así poquito a poquito. Nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Oyuni.